¡Diablo de Cerril! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué gusto saludarte! ¡Diablo de Cerril, cómo estás, hermano! De mi lado derecho, caray, caballera amiga, ¿cómo estás? Ya sé, me diciendo esta rana. Te pidieron que te cambiaras, pero bueno... Claro que sí, para que caminara menos. Para que caminara menos. Queridos amigos, ¿cómo están? Un accidente movilizó a los servicios de emergencia sobre Avenida Chapultepec. Hay obras, hay mucho tráfico. Los dos vehículos desataron un caos guial. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Lo único que me resta decir es... ¡Van, Uriendo! ¡Vamos, cerdo! Dos autos colisionaron sobre carriles centrales de Avenida Chapultepec. Es la colonia Juárez, la alcaldía Cuauhtémoc. Rápidamente, los elementos de la policía capitalina del sector Ángel arribaron al lugar. Vía radio solicitaron apoyo de ambulancias para atender a dos personas lesionadas. Una patrulla fue colocada sobre carriles centrales de la avenida para que trabajaran los paramédicos y así evitar otro accidente. Según vecinos, es un cruce donde es constante este tipo de accidentes, principalmente porque los conductores no respetan la luz roja de los semáforos. Con las obras de la remodelación de la línea 1 del metro, la avenida se torna muy conflictiva, motivo por el cual los manejadores se desesperan y suceden estas colisiones. Ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están pidiendo que muevan el vehículo involucrado. El segundo vehículo también ha sido movido para revivir la circulación de esta arteria. Por fortuna, no hay lesionados de gravedad. Es Avenida Chapultepec. Amigos, conduzcan con precaución, respetando el reglamento de tránsito. Esto les evitará tiempo, dinero, esfuerzo y un buen enojo. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.